Próximamente en Zona Contexto conversaremos con un cachanilla que lleva en los genes la actividad política, nieto de un importante funcionario, hijo y hermano de presidentes municipales y el mismo exdiputado federal y actualmente funcionario estatal. Estará con nosotros David Pérez Tejada Padilla, director de Asuntos Binacionales del Gobierno de Baja California, próximamente en Zona Contexto por Zona M.